Pero el año pasó, ¿a quién se las vendieron? A un intermediario que es México, quien las llevó a... Él las llevó a Gringolandia. Así es, porque podríamos venderla de 3 a 15 dólares por rana. O sea, ahorita el intermediario se llevó la utilidad y ustedes nomás le vendieron las ranas baratas. Pero ¿cómo le haces para quitarte al intermediario que se llevó toda la utilidad? Es lo que está buscando. Porque nosotros somos los productores y lo único que necesitamos es conectar con clientes en Estados Unidos. Transportarlo. Mira. Que esos cuates lo que hacen es cobrarte una comisión por el tamaño del valor de la empresa, entonces te la valuan más cara. Ellos no hacen nunca un cheque. Entonces pues dicen, ah, pues pídeles, ¿no? Tú acabas de decir que es tu bebé. Imagínate que yo te digo, oye, yo quiero el 90%. Pues no, ¿no? Ni siquiera. No nos dejas ayudarte. Les voy a pedir que piensen en un momento muy importante de su infancia. Un momento que los hacía hacerse sentir feliz. ¿Qué querían ser cuando eran niños? A lo mejor algún deportista, a lo mejor algún ídolo. Cierre los ojos y piense en algo bonito. Eso es lo que yo quería ver. Esa sonrisa que ustedes tienen cuando están recordando algún momento padre de cuando ustedes eran chiquitos. Eso es un sueño. Y simplemente me podrían decir, ¿cuál era su sueño? A ver, Carlos, cuéntame, ¿cuál era tu sueño cuando eras chiquito? ¿Qué quería ser? Ser un buen deportista. Tú, Rodrigo, ¿qué querías ser? Quería ganarme una medalla de oro olímpica. Ah, míralo. Muy sanos todos sus... ¿Tú, Pati? Yo quería ser química, experimentada con todo tipo de tierra, con agua y cositas. Ah, mira, yo hubiera dicho presidenta. Bueno, aquí hay de todo. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Tú, Luis? Cantante. Cantante. Frustrado. Frustradísimo. De ópera. De ópera. Bueno, nos tendrás que cantar. No, cantante. De la ópera podría ser, pero mejor de los más divertidos. Bueno, la realidad es que los sueños y la mayoría de los sueños nacen en una cama. Te falta este güey, te falta este güey. No, yo no quería hacer nada, gracias, eh. Tú espérame, es que yo quítelo el pensamiento. No tenía alguno. Yo te conozco a ti. Tú espérame, déjame sorprenderte, ¿no? La victoria, la victoria se va a hacer famosa en los contratos que firmen. La victoria va ya la victoria. Con los clientes comiendo, utilizando tus alcanes. Y tenemos la misma historia que todos empezamos de cero. A ver, compadre, tienes 748 pertes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Team derecha, team izquierda. A ver quién se va. Siguiente, ¿sabes qué? Tienen grasa, tienen azúcar, tienen... Tienen azúcar. No, pero no creo que haya nadie que les pueda... Es que Patti les va a hacer que hagan ranas glaseadas. ¿Qué te sale más caro, el producto o el envase? O el envío. Y el unicel y toda la cosa. Pues yo creo que, o sea, el envase es caro porque es un envase particular. Pero ya en conjunto todo, la elaboración del producto. También ahorita, pues, como sea, no compro a volúmenes tan grandes. Entonces, aumentando ese volumen de compra, también puedo bajar mis costos. Y, pues, tener igual ahí un margen más de ganancia. A ver, tiburones, ¿ustedes cocinan alta cocina? Yo cocino. Yo soy la única que te entiende. La única. Y sabes a qué te estoy refiriendo. Yo lo que tengo es que si me veo firmando contigo el arreglo más grande de tamaño de unidades, ya. Yo veo a un emprendedor con un potencial a futuro impresionante. Yo creo que al final del día, para ti, el acceso con un montón de restaurantes y de los buenos, además, es lo que tú quieres. De ahí sale todo lo demás. Entre el asesor financiero o los asesores financieros amigos y el que te dijo las licencias, están completamente perdidos. Me encanta el entusiasmo que tienes. Creo que sí necesitas a alguna persona y creo que no necesariamente a alguien de nosotros en esta etapa. Necesitas a una persona, Henry, o ponte las pilas, o alguien que te ayude con una buena evaluación, con una buena investigación para ver cómo funcionan las licencias de las marcas, porque tú tienes muchísimo talento. No, pero lo que está muy padre es de que mexicanos puedan abrir un mercado de ese tamaño y con tanta... Está muy padre. Muy bien, Edwin Arturo, gracias. Es algo, es algo. No me imaginé ni que existiera este negocio. Felicidades. No, bellísimo, bellísimo. No, 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 qué padre, porque que mexicanos vayan a dar un golpe de ese tamaño. Buenísimo. Un brinco. Y esto es Estados Unidos, falta Europa todavía. Bien. Yes. Felicidades. Muchas gracias. No, hombre, no, hombre, cada vez me enamoro más de tu proyecto. Patrocinado por Johnny Walker. Evita el exceso.